Música ¿Qué tal aventureros? Bienvenidos a un nuevo capítulo, buenos días para mi como siempre, pero este capítulo es especial porque... ¿Qué tal aventureros? Bienvenidos al último capítulo, buenos días para mi como siempre, hoy nos espera una ruta de 14 kilómetros por ese camino forestal, el sendero son 21 pero ya os digo yo que es imposible pasar por el carro porque me lo conozco muy bien, tenemos 7 kilómetros por pista forestal y otros 7 por carretera hasta nuestro destino que es Cazorla para coger el autobús dirección al poblado. En este vídeo voy a aprovechar, porque será un poquito más corto, para meter unos pequeños consejos que yo creo que son necesarios saber para hacer este tipo de ruta, ya sea esta en concreto o cualquiera, yo creo que son aplicables a todas. Dicho esto, nos ponemos la cartera y arrancamos, son las 8 y media de la mañana, vamos pues. Música Supongo que esto será parte del cercado grande del pastor para que no se le escapen las ovejas más allá del terreno que él pueda controlar. No lo sé. No está muy lejos del refugio. Yo calculo que está ya un kilómetro y algo. Bueno, seguimos después de este tropiezo. Hoy está el día un poco más oscuro. No sé si será toda la contaminación del valle o la bruma de la mañana, pero casi no se ve nada. Yo desde aquí ya veo Cazorla, lo tranquilo que se ve desde aquí y el bullicio que hay porque mi final de ruta coincide con el festival de blues donde Cazorla triplica su población y parece una ciudad. Así es que vamos a ver a ver lo que nos encontramos de gente y yo por ahí pasando con mis pintas de senderista. Cosas, cosas de la vida. No parece que sean siete kilómetros, ¿verdad? Pero yo creo que sí. Llegaremos. Desde aquí también se ve el girillo, el punto más alto de la zona. Bueno, vamos. Bueno, aquello que veis allá abajo es Arroyofrío, una de las zonas más turísticas de por aquí, después de Cazorla, porque puedo decir que el 90% de Arroyofrío son estancias rurales y hoteles y sitios para comer. Creo que puedo decirlo. La verdad es que se come muy bien por ahí abajo, vaya donde vaya. Se hacen rutas a caballo, rutas de 4x4, senderismo, por supuesto. En fin, un sitio que no puede faltar en vuestra visita si visitáis esta zona de la sierra de Cazorla. A mí me queda ya poquito para llegar a la carretera y llegar a la mitad del recorrido. Aquello que veis allí, ese pequeño balcón, es el mirador del puerto de las palomas. Es donde empieza ya la bajada por la carretera hacia Arroyofrío. ¿Lo veis ahí? Que es también la puerta de entrada por la parte de atrás a todo el tranco. Digámoslo así, para que os hagáis una idea de la ruta circular que hemos hecho. Esa forma de U con toda esta. Pues sí, sí que está el sendero aquí, incluso hay un cartelito. Bueno, aventureros, hemos llegado a la carretera. Como habéis visto anteriormente, son 13 kilómetros por sendero, los cuales, como ya sabéis, no puedo hacer, porque es imposible con el carro, porque ya me conozco ese sendero y hay algunos sitios que directamente os digo que hay que trepar escalones de piedra para poder pasar. Una bici al hombro y muchos. Dicho esto, voy para Cazorla por carretera, teniendo mucho cuidado, porque esta carretera es muy, muy transitada. Y agradeceros a todos los que habéis seguido esta miniserie. Gracias por estar ahí, por ver estos vídeos y si os gusta este tipo de aventuras, como ya sabéis, dejar un like y un comentario. ¡Y nos vemos ahora! Es que el modo carrito de mano soluciona la vida, totalmente. Ahora es cuesta abajo, pero luego toca subir, porque todo lo que baja sube y todo lo que sube baja, queridos aventureros. Es una verdad universal. Que el sendero viene por un carril que ahí, sube a ese descampado que se ve, ahí se ve el carril, el sendero sube por ese carril y de ahí vuelca hacia el otro lado ya, hacia la bajada a Cazorla. Ya he salido por un chel. Vamos a la Ivela. Nos quedan unos días. Y ya está. Y ya está. Son siete kilómetros. Es que yo no he contado lo que había desde salir de el carril hasta Burunchell, que eran por lo menos casi tres. Un buen chamaritano se ha ofrecido a acercarme, se ha parado y ha dicho, ¿dónde vas? A Cazorla. Voy. Y dice, ¿te llevo? Digo, no, no es necesario. Sí, ya queda un poquito. Vamos a cumplir la ruta. Vamos a llegar andando. Yo lo agradezco de corazón, pero ya queda poquito. Vamos allá, aventureros. Vamos a ver si veis. Si hay un punto blanco, por ahí discurre el sendero que baja por todo esto de aquí y vuelve a subir hacia arriba. Y ya cuela aquello de allí. Son las 1 menos cuarto. El autobús sale a las 5 menos cuarto. Pero recordad, 6 menos cuarto. Por ahí, por ahí. Ahora después lo miro. Pero sí, si llegamos, ¿no? Sí. Estamos ya a un kilómetro de Leiruela. Es que sería increíble haber intentado hacer ese sendero hoy con el carro. Y fijaros que eran solo 13 kilómetros, pero hubiera sido una locura. Hubiera sido, primero, casi imposible. Segundo, es llegar de noche a Cazorla. Directamente porque tiene unos tramos muy, muy malos. Dicho esto, ¡vamos a Leiruela! ¡Estamos llegando! ¡Hola, bienvenute! Pues ya, estamos en Cazorla. Hago esta pequeña bajada para no pasar por el centro y quitarme todo el barullo. Y estamos en Cazorla, aventureros. ¿Qué tal? ¿Lo hemos conseguido? Sí, lo hemos conseguido. Dicho esto, pues, aventureros, voy a grabar un par de cosas más. Y yo, ya casi, personalmente, aquí, en pantalla, me despido de vosotros. Lo dicho ya. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Dejar vuestro comentario, vuestro like. Aventureros, hasta la próxima aventura. 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 Bueno, después del problema de las baterías que estéis viendo, pues, el último día se me ocurrió hacer esta especie de tip o consejos que, en mi opinión, debería de conocer o saber. O, por lo menos, yo voy a transmitiros las cosas que he utilizado durante esta ruta y estas etapas y las cosas que me han sido, para mí, útiles. Voy a empezar por algo que es muy básico, que es que estudiéis la ruta, ¿vale? Da igual lo que hayan dicho sobre esa ruta, las veces que os hayan informado, esta ruta es fácil, difícil, informaros por vosotros mismos. Hoy en día tenemos internet, podemos informarnos de cualquier manera de la ruta, de cuánto dura, de su dureza real, porque cada persona tiene un tipo de paso, va a un ritmo determinado. Y aunque te ponga que hay, por ejemplo, 5 kilómetros, pueden ser una hora y media, a lo mejor luego son 3 horas, porque tú vas de una manera diferente o te conoces mejor a ti mismo. Entonces, sobre todo yo lo que os digo es que os informéis. Bien, como he dicho en alguna ocasión, en algún vídeo, yo, concretamente en esta ruta, en el GR247, hay una aplicación, que os la dejaré debajo del vídeo, en la descripción, que se llama Bosque del Sur. Esa aplicación no está en Google Play, porque ya ha desaparecido, pero está todavía descargable, entonces os dejaré el link para que la descarguéis. También otra aplicación que todos conocemos es Wikilog, pero esa aplicación muchas veces para la ruta requiere de un pago, que con esta, por ejemplo, en Bosque del Sur no es necesario. Pero el mejor consejo es que siempre os informéis de la ruta, leáis lo que podáis y así sabéis dónde os estáis metiendo, siempre que se pueda, claro. Consejo número 2, también muy básico, vamos, de primero de aventura, os lo explico rápidamente. Los complementos y la ropa que llevéis. Es muy importante que no llevéis una ropa demasiado ajustada, porque un roce puede suponer una herida o un foco de infección. Y es muy importante que llevéis ropa muy cómoda. Os voy a explicar un poco lo que llevé, que es lo que yo he ido aprendiendo con el tiempo, lo que para mí es más cómodo. Quizás a vosotros también os sirva en un futuro para ver qué ropa podéis ponernos para este tipo de aventura. En mi caso concreto, he llevado camisetas de deportes finas transpirables y pantalones largos. Este tipo de pantalones tienen un tejido que transpira muy bien, no se pega a la piel y son tejidos anticortes. Y aparte, como un pantalón normalmente suele ser un color gris, un negro, un color así marrón beige, pues no necesitan un lavado diario. También es importante que veis que lo llevo en los vídeos, un gorro, una gorra, incluso un pañuelo o bandolera, o similar, para el sudor. También lo podéis usar, pues bueno, podéis mojar el pañuelo para ponértelo en la cabeza y durante un ratito pues estaréis más fresquito. Y diría que la parte más importante sin duda para mí es el calzador. Pero en mi caso, después de muchos senderos y muchas rutas y conociendo perfectamente dónde iba, pues aquí os enseño estas zapatillas que adquirí, que son zapatillas de agua, pero ya un poco más profesionales que tienen una suela muy rígida, transpiran muy bien y son muy, muy cómodas. Como es lógico, lo más usado, pues son la comida en lata, la lata en conserva, ya es un gusto personal vuestro. La barrita energética, tanto para desayunar como un aporte a lo largo del día, leche en polvo o una cosa que llevo yo, que son los sobrecitos estos, que se le echa un litro, medio litro de agua, que hay de diferentes sabores. Y bueno, es una opción para beber más líquido y que no sea siempre el mismo sabor a agua. Algún consejo más que os pueda dar personal es que hagáis desayunos fuertes. Y sobre todo, comidas calientes o cenas, porque casi todas las latas se pueden calentar, no se ha presionado la lata fría, pero bueno, tenéis las opciones como lentejas, azabadas, albóndigas o por ejemplo, un sobre de sopa o sobre de salsa. Y creedme que después de un día largo, una comida caliente o una cena, reconforta muchísimo. Otro consejo más, el agua. Esto por supuesto está muy atado a como sea la ruta, los puntos de agua que haya o la calidad de agua que haya en la ruta. Porque es indispensable que conozcáis los puntos de agua y que cuando lleguéis a ese punto de agua, analicéis esa agua. Si tiene muchas partículas flotantes, o cogeis una botella, lo llenáis y lo veis. Ver de dónde viene el agua, si viene de una fuente, si viene de una goma que no sabe su procedencia, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Yo, como sabéis, llevaba este filtro de agua. Para esos casos en los que no estéis muy seguros, es barato. La otra posibilidad es que llevéis pastillas potabilizadas de agua y esa agua te la puedes beber. También está la técnica de que podéis hervir el agua, dejar que se enfríe y podéis consumirla. Pero bueno, mi consejo es que por ejemplo no bebéis agua de los ríos o de albercas, que el agua no tenga un color mínimo. Que sea transparente, porque os aseguro que lo último que queréis es tener una transferitis por culpa de un agua en mal estado. Porque eso te puede suponer que tengas que abandonar la ruta y no puedas seguir hacia adelante. Por supuesto, de primero de lógica, es el botiquín o kit de supervivencia. Se puede dividir en dos secciones o podéis llevarlo todo en el mismo. Ya esto queda a gusto personal de cada uno. Lo que necesite o con el tiempo te podéis ir confeccionando tu kit de supervivencia o botiquín. En mi caso llevo una bolsa, ahora mismo la tengo desmontada porque os recuerdo que esta aventura es pasada. Y podéis ir adaptando lo que tengáis en vuestra bolsa en función de lo que vaya haciendo falta. Yo voy a enseñar así un poco por encima de lo que he recopilado, de las cosas que llevé para daros una idea. En cuanto al botiquín de primeros auxilios, al menos yo lo considero importante que se lleve unas tiritas, unas vendas, un esparadrapo. Algunas pastillas para un posible dolor de cabeza o un par de botecitos con alcohol, agua oxigenada, yodo en crema. En fin, básicamente que pongáis un poco de sentido común. En cuanto al kit de supervivencia, gracias a internet tenemos cientos de canales y vídeos donde nos explican cómo hacer nuestro propio kit. Y adaptarlo a nuestras necesidades. No me voy a meter en muchos detalles pero enumero algunas cosas de las que llevo yo y que he utilizado en alguna ocasión. Tipos de pinza, cuerdas, abuja, hojas de sierra, navaja o cuchillo, mosquetones, mechero u otro tipo de encendedor. Estos son algunos de los utensilios que veis que realmente he usado. A priori puede parecer innecesario pero aseguro que se acaba usando. Imaginad que os claváis una astilla de madera o de hierro y necesitaréis el alcohol, la abuja y la pinza. Nunca se sabe aventureros. Más que un consejo os he enseñado una serie de utensilios que me han hecho la vida más fácil en este tipo de ruta. Pero recordaros siempre, vuelvo a repetir, que esto lo tenéis que adaptar a vuestras necesidades, al tipo de ruta que hagáis y donde vayáis a meteros sobre todo. Tened en cuenta que esto es lo que a mí me ha hecho falta. No quiere decir que os haga falta a vosotros pero quizá os pueda dar una idea para futuras rutas o salidas que queráis hacer. Nadie va a freír en una ruta ni necesitáis una sartén y tampoco un gran homenaje de cocina. Yo llevo una pequeña olla, como podéis ver, un plato de plástico gordito, unos cubiertos de plástico duro que creéisme que aguantan muy bien. Y todo esto obviamente es para aligerar peso, podría llevar de metal pero tened en cuenta que al final todo suma. Más cosas como este pequeño hornillo de gas que me coge prácticamente en la palma de la mano y es muy potente. El filtro de agua que ya conocéis, la linterna, batería externa, así como cargadores solares. Esto de los cargadores solares lo dejaremos para otro vídeo porque creedme que solo hablando de esto tengo para hacer un vídeo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!